Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Bienvenidos a Silvia en tu vida. Hoy tenemos un videíto, un haul de ropita bonita, suéteres de la compañía. ¿Quién más? Shein. Ustedes saben que me encanta esa compañía, me encanta su ropa por económica, porque siempre tienen estilos bonitos, modernos, nos vemos bonitas, pero sin gastar mucho dinero, que ustedes saben que siempre les enseño eso. Y también, hablando de dinero, si te quieres ahorrar, tengo un cupón de descuento que es Silvia154TH, que lo puedes utilizar todo el tiempo, mis amores, para que te ahorres un 15%. Y sin más ni más, vamos a comenzar con este videíto. Y la primera prenda que les voy a mostrar es este precioso vestido que traigo puesto. Un vestido muy bonito, simple, perfecto, como para una fiesta sencilla. El color me encantó, es un color burgundy con gris, muy bonito, muy discreto. Si eres mami, no sé, a lo mejor te invitan a una fiestecita, a una reunión pequeña entre familiares. Este vestido no está ni tan corto, ni tan largo. Siento como que está decente para cualquier ocasión. La tela es un poquito delgada, así que está precioso. Me súper encantó, muy bonito el detalle. Trae una cintita aquí. Precioso el vestido, súper económico. Así que, para que te veas rey, que adivina con un vestido económico, pero bonito. Una de las cosas que más me encanta de ellos, y ustedes saben que este es mi estilo totalmente, son los suéteres. Ay, me encantan, me encantan los suéteres. Tengo de todos los estilos. Y especialmente ahorita que está tanto en tendencia como este acabado de leopardo, el animal print que le llaman, me encanta. Están súper cómodos, de verdad no se hacen nada. No se hacen nada feos, porque les voy a decir la verdad. Esta ropa tiene ya un mes y medio que me la mandaron. De hecho, este video, o sea, los debí de haber puesto hace muchísimo tiempo. Pero este está muy bonito. Es como estilo blanco y negro. Me encanta este suéter. Queda muy bonito. Precioso, orman bien. A mí me encanta este estilo. Es como que el día a día, a mí me fascina. Si andar con mis suéteres así, mi pantalón de mezclilla, mis botitas, especialmente esta temporada, me fascinan los suéteres. Siento como que siempre uno se ve bonita. Este otro suéter me encantó. Miren el corazón sote tan bonito que tiene aquí. Especialmente ahorita que viene el Día del Amor. Este suéter se me hace perfecto como para ir al cine o para ir una tarde, no sé, a comer, a caminar, porque está calientito. Está muy bonito. Ese se me antojaría, por supuesto, con unos jeans y unos labios rojos y mi chongo acá arriba bien alto, sin pelos. Suelto porque como que el cuello para que luzca un poco, pero este está muy bonito. Me encantó. Es un poquito larguito, pero está bonito. Así que, mis amores, pídanselo para el Día del Amor. Ya faltan, faltan días. Les queda tiempo. Este otro setercito me encanta. Este yo me lo puse para un día que les hice un video de decorando el baño. Sí me lo vieron así. Me encantan así estos suéteres. Tengo varios. Tengo unos con corazón rojo, negro, gris. Me encanta este diseño. Yo no sé, como que siento como que se ve bonito. Y aparte me gusta porque están bien calientitos. Yo les digo que yo los lavo en ropa delicada y a mí no se me maltratan para nada. Y los seco a temperatura bajita. Y la verdad, tengo suéteres de ellos de hace tres años que me duran muchísimo, muchísimo. Me encantan. Vean que sí, me encantan los suéteres. Ustedes saben. Es que este es mi estilo. Esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta andar cómoda, pero a la vez verme como un poquito arreglada, casual. Ese es mi estilo mío. Me pedí este. Este me lo vieron en la decoración de mi hermosa sala hace como unos días ya que se lo puse. Y lo mejor es que no son caros. Esos suéteres están bonitos y son este... La calidad está bien para mí porque como yo compro ropa económica, mis amores, depende como tu estatus que tú tengas. Si tú eres de las que compras ropa carísima, pero yo compro ropa económica en Rose, en Burlington. O sea, yo mi estilo es este. Y para mí se me hacen de buen precio porque están bonitos. Este está precioso. Me encantó este color. A mí me encantan los cardigans. Este me lo puse apenas para hacerles la decoración de mi cuarto del Día del Amor y la Amistad. Vean. Yo a mí me gusta ponerme la ropa. Ustedes siempre son testigas. Me llega la ropa y yo me la pongo toda porque yo sé que las que están aquí fieles a mí saben qué ropa me pongo. Así que ustedes se dan una idea mejor de cómo me queda, cómo se me ve realmente. Toda esta ropa la mayoría ustedes ya me la vieron en los videos pasados. Si van a mis videos saben que toda esta ropa yo ya se las mostré. Para que ustedes así vean que yo sí la uso. La ropa cómo te queda. Este cardigan está precioso. Y es el color del año. Es el color del año. El azul rey ese que está tan, tan en tendencia ahorita. Así que ustedes van a andar al color del año, mis amores. Cómprense este para que anden bien reyes al color del año. También me pedí este otro suétercito. Este está bien sencillito. Este sí, la tela es como muy sencilla. No es suéter. Es tipo playera. Y este, muy delgadita. La verdad, este no le doy como un 100. Este le doy como un 70. Porque está muy delgado. Por si quieres andar más fresca, está perfecto. Pero si a ti te gusta andar calientita como a mí, este está un poquito delgadito. El diseño también está bien. Tiene sus bolsitas aquí, este para andar aquí en la casa con tus leggings o un pantaloncito. Y de nuevo el animal print que está tan de moda o el este que es el leopardo. Como ustedes le digan, está bonito también. Una de las cosas que me enamoró esta vez que pedí fueron estas pijamas. Esta me la puse para hacerles que me regalaron en Navidad. Imagínense, Dios mío, ya tiene un mes mis regalos de Navidad. Esta pijama está preciosa. Y lo que me encantó, ¿saben qué? Que están perfectas para las chaparritas. Nunca casi encuentro pijamas que me queden exactamente porque como yo les digo, yo estoy delgada. Y miren esta cosita, viene perfecta. Me quedo bien de la cintura. Ay, el color está precioso. Es como una imitación seda, pero esta pijama se ve tan bonita. A mí no me gusta andar en pijama en la casa como para andar después de que me despierto. Pero esta sí es una pijama preciosa que esta sí te ves bonita. O sea, te pintas, te arreglas, te bañas y puedes andar tu mañanita así tomándote tu desayunito. Porque está tan bonita esta pijama. El color está precioso. Vean qué bonito color. Y sale en la calidad bien buena. Esta la he lavado como cinco o seis veces ya o más, mis amores. Pero está muy bonita. Esta otra pijama me la puse yo para Navidad. No les tomé fotos ni nada, pero me puse mi vestido y todo. Y después me cambié a pijamas. Y me puse esta también, está preciosa. Y de nuevo me quedó perfecta de la cintura y todo. De lo largo también no vienen largotas. Vean qué bonitas. Porque no están grandotas, están pequeñitas. Viene la medida bien. Porque yo soy small y me quedaron perfectas. Y me las pedí small. Preciosísimas las dos pijamas. Me enamoraron. De nuevo, yo no soy partidaria de andar en pijamas después de que te levantas. Pero esta sí, ya que te bañaste y andas toda bañada. O quizás un domingo quieres estar, no sé, más relajada viendo tele con tus hijos, tu familia. Estas pijamitas te vas a ver bonita porque no se ve uno fea ni fodonga. Se ve uno perfecta. Los suéteres me fascinan de Shein. Pero lo que más me gusta también son los zapatos. Los zapatos de ellos son súper, súper cómodos. Déjenme en los comentarios si alguna de ustedes ha comprado zapatos ahí o botas. A mí me encantan de verdad que son las más cómodas que yo puedo encontrar. De hecho, yo ni compro zapatos más que con ellos. Estas botitas me las acaban de mandar. De hecho, me las puse en un blog que les puse. Si no me siguen en el canal de blogs, síganme ahí. Les comparto el día a día, mi vida, recetas y todo eso. Pláticas tan hermosas que tenemos allá para que nos motivemos, nos levantemos entre nosotras las mujeres. Así que esta me las puse con un suéter que compré en Ross. Muy bonito el color. Y están de nuevo comodísimas, mis amores. Súper cómodas. También me pedí este otro suétercito. Es como una chamarrita gruesita. Por dentro tiene bien forradita. Viene, miren, con el acabado animal print o el acabado este de leopardo. Muy bonita, calientita, sencilla. Es una negra sencilla, pero para las mañanas de frío. Y ustedes saben que yo les digo, yo soy bien friolenta, mis amores. Yo soy bien súper friolenta. Y ya por último, mis amores, les voy a dejar aquí unas imágenes de mi hermana. Yo pedí estos suéteres para mí. Pero tengan cuidado cuando pidan la ropa que dice una sola talla. ¿Por qué? Porque muchas veces viene grande. Y como está tan de moda eso del oversize, que es como la ropa grande. A mí en lo personal, yo les he dicho en muchos videos, a mí no me gusta. No me gusta cómo se me ve porque yo estoy delgada y siento como que me veo más flaca con esa ropa. Así abultada. Me gusta que me quede un poquito, no muy apretada, pero tampoco tan suelta. Así que esa es una cosa que tengan cuidado nada más ahí. Cuando os diga una sola talla, fíjense en las medidas, los comentarios. Siempre fíjense en los comentarios. La gente siempre deja sus comentarios de cómo le quedó la ropa, cómo viene. Y tú más o menos te das una idea y dicen, viene grande, viene chica. La mayoría de la ropa siempre me queda. El único problema que no me queda es cuando dice una talla o una sola talla. O que dice ahí oversize, que dice la descripción. Pero de ahí en más, ustedes ven, este es small. La mayoría es small, me queda perfecta. Así que espero les haya gustado este videíto. Como les dije, aquí están todas las imágenes de mi hermana también. Para que ustedes vean cómo le queda ahí a la ropa. Yo siempre le pido también a ella ropa. Muy pronto vamos a hacer otro video juntas para que ustedes se den ideas. Como también para flaquitas, para más llenitas. Porque siempre aquí me gusta también que se vean bonitas. No importa cómo tengamos el cuerpo. Si somos delgadas o más llenitas. Tenemos carnita, no tenemos. Siempre hay que vernos hermosas, mis amores. Y saben que siempre les digo, hay que ponernos bonitas. Por ejemplo, yo ahorita para grabarles los videos me pongo mi vestidito. O para estar aquí en la casa. De todas maneras, la vida es una. Hay que ponernos hoy la ropa. Mañana, quién sabe, si estamos aquí. Así que hay que disfrutar, maquillarnos, perfumarnos. Y hablando de perfumes, les voy a mostrar este perfume que me mandó la compañía Essence Beauty. Este, el aroma se llama Good Morning. Este perfume es natural. Es de aceites esenciales. Ellos tienen diferentes aromas. Pero tienen estos que son un poquito más a lo que es más natural. Sin tanto químico. Ustedes saben, a mí me encantan los perfumes. Pero también me gusta también tener algunos que no sean tan dañinos para mi cuerpo. Este es uno de ellos. Aquí abajito les voy a dejar la descripción. De hecho, voy a hacerles un video de desodorantes y perfumes que son un poquito más naturales. Que no contienen tantas cosas dañinas para nuestro cuerpo. Y este es uno de ellos porque está hecho a base de aceites naturales. De hecho, hasta la botellita viene un poquito, como pueden ver, el empaque. Y aquí tiene todo lo que tiene de, que contiene. Tiene muchas cosas naturales, desagradable. Este, alcohol de caña natural. O sea que tiene muchas cosas buenas, mis amores. Y huele muy, muy rico. Delicioso. Tiene como un aroma muy suavecito. Muy pronto les hago ese video. Recuérdenmelo, por favor, ustedes que siempre están aquí. Sí, veanme el video de perfumes un poquito más naturales. Y de desodorantes naturales. Así que este se los recomiendo mucho. Tienen varios aromas. Aquí abajito les dejo la descripción. Pero este que se llama Good Morning huele muy rico. Y lo más importante, que no tiene químicos. Que es a base de cosas un poquito más inclinadas a lo natural. Que es bien importante para nosotros. Yo ya tiene mucho tiempo también que sí, desodorantes que tengan químicos no utilizo. Utilizo dos de otra marca que muy pronto se las menciono o se los hago al video. Y también les voy a mostrar este que me mandó la compañía Mercy Handy. Este es natural también sin químicos. Que es el aluminio principalmente para nosotras. Principalmente nosotras las mujeres que tanto cáncer de mama, mis amores. Tengan mucho cuidado con sus desodorantes. Traten de buscar formas más naturales. Traten de buscar formas más naturales. Ahorita en el mercado ya están ofreciendo desodorantes un poco más naturales. Que no contienen aluminio. Así que tengan cuidado al ponerse cosas en su cuerpo también. Mucho cuidado. Este huele muy rico. No son aromas fuertes como los que estamos acostumbrados. La mayoría de desodorantes naturales en mi experiencia. Que yo tengo otras dos marcas y esta va a ser la tercera. Esta se llama Mercy Handy. Es un desodorante limpio. Hasta aquí lo dice Clean. Y luego dice Hello Sunshine. Este es el aroma. Pero no huelen como los típicos del mercado. Que ay Dios mío vas a oler todas. Estos aromas son muy suaves. Como más un poquito más natural. Más neutros. Pero son muy buenos para nosotras. Así que especialmente si tienen tus hijas. Que son muchachitas. Enséñalas a por lo menos alguna cosita. Como les digo. Yo no todo lo uso natural. Pero trato por ejemplo como ven los líquidos para limpiar. Cremas también. Aceites naturales. Trato también esmaltes también. Algunos son naturales. Porque no puedo con todo. Pero me gustaría de verdad. Todo incluirlo. Todo más orgánico. Más limpio. Pero por lo menos hago mi parte. En algunas partecitas. Yo poquito a poco también tengo mis cosas. Que me inclino mucho a lo natural. Así que desde aquí les voy a dejar la información. Y todo mis amores. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por ver mi video. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Pónganse bonitas. Todos los días. Para que se sientan bien. Los adoro. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Y adiós. Bye. Adiós. Bye.